Dinaidrias, creativas y curiosidades, para si bienvenidos, o en cómic, bienvenidos. Dinaidrias, creativas y curiosidades, para si bienvenidos, o en cómic, bienvenidos. Dinaidrias, creativas y curiosidades, para si bienvenidos, o en cómic, bienvenidos. Com estas imágenes que eu trouxe a propósito para si, como forma de agradecimento, ok? Beijos, até sempre, eu sou a Dina e uma vez mais, obrigado a todos. And now for my other friends, thank you so much for your support. Bye, see you next time.